Amigos en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer esta bonita mesa de centro estilo industrial las patas son de tubular cuadrado de una pulgada y media y la cubierta es en madera de pino de 18 milímetros se unieron dos piezas para dar esta sensación de mayor grosor en el vídeo voy a mostrar cómo se hace este proceso de la misma manera todo el proceso de cómo fui elaborando esta mesita el acabado es en color nogal clásico mezclado con un poco de avellana para dar este tono y el acabado es en poliuretano semi mate tiene tres capas de fondo y dos de acabado entonces acompáñenme en este vídeo vamos a aprender a hacer esta bonita bonita mesa de centro espero que les guste y veamos el vídeo lo primero que debemos hacer es cortar lo que son las patas este es un tubular cuadrado de una pulgada y media no les pude mostrar cómo hice los cortes pero obviamente con una sensitiva unas cortadora de metales cortes a 45 grados ahí les dejé las medidas son cuatro piezas de 50 centímetros y cuatro piezas de 40 centímetros cortados a 45 grados entonces lo que vamos a hacer es soldar para poder este empezar a armar lo que es la mesita con los cortes a 45 pues no tenemos problemas queda oculto digamos los cortes lo que hago aquí es fijar con unas prensas para que no se mueva ya que al momento de soldar normalmente el metal viene a calentarse y por ende a torcerse por lo tanto la técnica que ocupo es este ocupar las prensas en lo personal este es uno de mis proyectos primeros proyectos que voy a ocupar este la soldadora obviamente practicado un poco antes no soy un experto en ello pero pues hacemos o siempre vamos aprendiendo para ir mejorando en este en este arte en este oficio en este en este trabajo lo que hago es ocupó un electrodo punta naranja así se llama es un electro que empezamos a probar hace poco se quema bastante bien y para este tipo de trabajos es muy muy bueno entonces ocupó también una inverter una oakland que sirve para 110 y 220 volts aquí quedamos los electrodos a más o menos 85 a 90 amperes en promedio lo que hago es punteo empiezo punteando posteriormente continuó ya que haya enfriado un poco el metal quito lo que es la escoria obviamente siempre usando lo que es la careta unos guantes el cepillo de metal lo ocupamos para limpiar impurezas y ese tipo de situaciones entonces hago lo mismo lo hago todo ese proceso en de un lado posteriormente lo hago del otro como les dije con las prensas entonces garantizo que el metal no se me tuerza y al momento de darle la vuelta pues no hay ningún problema porque lo ideal sería poner puntos de ambos lados y por último terminar de cerrar lo que es el la soldadura la unión pero como les digo con las prensas ya no tenemos ese tipo de situaciones obviamente al final lo que vamos a hacer es un proceso de desbaste de lijado para dar un acabado perfecto a lo que es la pieza entonces unimos lo que es los cortes también los costados ahí intentamos rellenar lo más posible obviamente como les mencioné anteriormente no soy un experto soldador este es de mis primeros proyectos en el canal posteriormente iré subiendo otros de la misma manera con esta combinación de metal con madera ese estilo industrial le llaman este tipo de mesitas o este tipo de muebles es muy aceptado es muy bien aceptado entonces es importante aprender a hacerlo y tener un catálogo amplio variado de distintos distintas habilidades que podemos aplicar en este oficio en este arte que es la carpintería entonces les decía pues hacemos todo el proceso de soldado ya saben si requieren alguna medida alguna observación comentario lo pueden dejar en la casa caja de comentarios de la misma manera en la descripción les dejaré los links de mi instagram de mi página de facebook para que puedan seguirme y si quieren también contactarme por ese medio a veces es más rápido más fluido se saben bien que siempre serán bienvenidas las observaciones y las diferentes indicaciones que ustedes quieran manejar asimismo el contacto si tienen alguna sugerencia recomendación cómo hacer mejor el trabajo pues es bienvenida si observaron al principio inicié soldando con una simple playera obviamente con el trabajo de la soldadura siempre salpica lo que son las las pequeñas chispas de la escoria de la del electrodo entonces opté por usar una camisola para no tener ese tipo de problemas como les mencioné anteriormente lo que vamos a hacer es el desbaste estamos ocupando un disco abres abrasivo del del grano 40 esto es para lijar lo que es el exceso de la soldadura ya que como este es una mesita o son las patas de una mesita entonces requerimos que tenga una presentación bastante buena bastante detallada entonces es importante hacer este desbaste si fuera una estructura algo por el estilo pues no es tan necesario además de que una estructura estaríamos adelgazando lo que la soldadura en este caso pues no es para darle una vista o la mejor vista a lo que es las patas de nuestra mesa obviamente cuando se mejora la técnica del soldado es mínimo lo que se desbasta aquí como les mencioné estoy empezando en este en esta área en la combinación de soldadura con metal entonces obviamente me cuesta un poco y tengo que darle un mejor acabado aquí lo que vamos a hacer es cortar las piezas de madera lo que vamos a ocupar es una pieza grande de 50 por 70 centímetros ese es el ancho total de la cubierta adicional a eso corto tiras de 5 centímetros para que cada lado con el la opción o con la intención más bien de engrosar lo que es la madera ya que la mesita como la que era el cliente o la requería el cliente es una que de una sensación de mayor grosor bien pudimos ocupar lo que son son tablones pero en este que en esta ocasión pues no tenía la mano ni este tenía como ensamblarlos entonces ocupó lo que es una pieza o una parte de una pieza de listonado de pino así lo consigo aquí en mi ciudad o como ecotap ya viene ensamblado digamos de fábrica entonces lo que hago nada más es sacar mis cortes y entonces lo que opté fue hacer el aparente engrosado haciendo o colocando este este fondo a lo que es la cubierta para dar una sensación de mayor grosor termina quedando de 3.6 milímetros ya que es 1.8 este es un nuevo truco que aprendí en la práctica una vez que hago lo que es la unión siempre corto 2 centímetros 2 milímetros o 3 milímetros de más para que al final con este caso que es una pieza pequeña la pueda recortar en lo que es la sierra de mesa y al hacer el corte prácticamente no se nota la unión de las dos piezas entonces da la apariencia de que fuera una sola pieza una vez hecho esto lo que vamos a hacer es perforar lo que son las patas ya una vez desbastado perforamos al centro lo más este lo más derecho posible ocupo en este caso ocupo la prensa para que no se mueva y con cuidado y con bastante delicadeza cuido intentar traspasar juntos justo en el centro del otro lado entonces lo que hago primero es perforar la primer pieza y por último bueno la cara de adentro y por último la cara de afuera entonces ese es el proceso que yo que yo sigo para garantizar le digo lo más derecho lo que son las piezas entonces pues ese sería mi recomendación hago lo que son cuatro orificios para poder este fijarlo lo mejor posible a lo que es la cubierta una vez hecho esto lo que vamos a hacer es marcar aquí también me acabo de idear otra técnica vi un un este un aditamento un accesorio en amazon donde disparaba un poco de pintura en este caso es muy caro entonces lo que lo que opté fue agarrar una lata de spray que yo tenía y dispararle pintura a través del orificio eso me ayudó a marcar lo que son los orificios sobre la madera y simplemente taladramos y hacemos la guía y colocamos los tornillos aquí los tornillos que estoy colocando son unos de dos pulgadas son algo pequeños pero nada más lo hice como este referencia o como presentación para ver cómo quedaba la mesa si tenía firmeza o habría que reforzar en alguna parte digamos que eso fue solo fue para presentarlo al final los tornillos que yo ocupe fueron de dos pulgadas y media tornillos negros para que no se viera ahorita vamos a mostrar cómo pinto lo que son las patas y eso es como así es como lo armo entonces hago el mismo proceso de ambos lados hacemos los orificios guía y metemos los tornillos así observan que estoy ocupando unos nuevos taladros que acabo de adquirir aquí en el canal también encontrarán el vídeo del unboxing de un kit de ocho de cuatro herramientas dentro de los cuales vienen estos taladros una vez hecho esto lo que vamos a hacer es desmontamos la pieza y vamos a lijar no quise lijar antes por si con el metal llegaba yo a maltratar la madera entonces para evitar ese tipo de situaciones preferí presentarlo antes de el lijado así mismo también me ayuda a lijar lo que es donde hice las perforaciones y no dejar un mal acabado en la pieza empezamos con grano 180 como la pieza ya tiene más o menos trabajada entonces grano 180 240 y por último 320 lijando tanto cantos como costados cubierta y matando un poco lo que es el filo para evitar algún tipo de accidente en la mesa ya de parte de que la mayor mayor este presentación no pude presentarles o no pude mostrarles el vídeo donde hago le aplico lo que es la tinta y la base de el fondo de poliuretano pero en otros vídeos aquí en el canal lo muestro entonces coloco en este caso dos manos de fondo y por último lo que hago es asentar después de esperar elijar dos horas esperar secar dos horas para alijar y posteriormente aplico lo que son dos manos de este barniz de poliuretano semi mate para acabado final pinto lo que es la cubierta les digo en dos pasadas y ahora lo que haremos es pintar lo que son las patas ocupó un este una pintura en aerosol en negro satinado para no darle mucho brillo ni tampoco muy muy opaco mate entonces digamos que es como semi mate él es un tono bueno me gusta en lo personal mucho lo que es el el satinado hacemos el mismo proceso en las dos en los dos en los dos rectángulos en las dos patas dejando un lapso de 15 minutos entre mano y mano le doy dos manos esto para garantizar que tenga una mejor protección lo que son los tubulares y con el uso no tienda a despintarse o a despegarse fácilmente y posteriormente seguiría lo que es el armado de la mesa y así es como queda la mesita espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejar dejar su like su comentario y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden seguirme en las redes sociales instagram y facebook éxito en sus proyectos en suscríbete